Talleres sabatinos con temas relacionados a las Naciones Unidas y alusivos al Día de Muertos se estarán impartiendo en el Parque del Biblioavión, ubicado en la Colonia San Gervasio, comentó Gabriela Medina, encargada de Relaciones Públicas en la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Mencionó, el primero se llevará a cabo el 14 de octubre próximo. Tendremos uno muy interesante de las Naciones Unidas y el próximo, el día 21, tendremos el del Han Alpicham. Y bueno, estos talleres, la manera de inscribirse es a través de la página de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Se lanza la convocatoria, se sube el cartel y los padres de familia inscriben a sus hijos. De 7 a 12 años. Las inscripciones sí son limitadas porque aceptamos aproximadamente entre 25 y 30 niños. ¿Por qué? Porque la primera parte del taller consiste en subir al Biblioavión, ahí se les da la plática, se les proyecta un video, se les cuenta cuentos y luego bajan y hacen una manualidad. Entonces, lo que respecta al trabajo manual, pues ya está contado, ¿me entiendes? Entonces, no nos podemos exceder. Gabriela Medina expresó, la buena respuesta se ha visto reflejada a través de las redes sociales. Dijo, pese a ser cupo limitado, los padres de familia deciden inscribir a sus hijos en cada actividad. Es muy favorable, estamos muy contentos porque los papás, miras, muchas veces la compañera de prensa se sorprende porque está subiendo el cartel, yo creo que ni una hora, hora y media y ya se llenó el cupo. Muchos de los niños ya son repetitivos, qué bueno que les guste, ¿no? Porque yo creo sobre todo le gusta a los niños entre 7 y 8 años, ya los niños de 12, de 11 años, ya tienen otras ideas.